Es un verdadero honor estar aquí, compartir esta mesa con grandes amigos y grandes amigos también del querido Julio Cortázar. Antes de comenzar esta intervención, esta serie de tributos a la figura tan querida de Julio Cortázar, quiero agradecer la hospitalidad tan generosa de esta noble institución, Casa de América, a su directora general, Inma Turbau, y a su responsable de literatura, Ana María Rodríguez, que año con año nos reciben y nos dan acogida generosa y cálida en esta gran Casa de América. Y tenemos la presencia muy honrosa de Aurora Bernardes, viuda de Cortázar, viuda y albacea literaria de Julio Cortázar, quien es ampliamente reconocida por su trabajo fecundo y riguroso como traductora del inglés, del francés y del italiano. Entre otros autores, tradujo a Flaubert, Camus, Sartre, Calvino, Paul Bowles, Lawrence Durell y Bradbury. Se casó con Julio Cortázar en 1953 y fue colaboradora de su trabajo literario y cómplice de sus exploraciones intelectuales. Antes de morir, en 1982, Cortázar la nombró heredera y albacea de su legado literario. Desde entonces se ha dedicado a editar sus obras inéditas, a reunir sus papeles dispersos y a compilar su correspondencia. Varias antologías de sus cuentos han estado a su cuidado, así como la responsabilidad de los tomos de sus obras completas en el Círculo de Lectores de Barcelona. Ha ordenado asimismo el archivo iconográfico y plástico del autor que donó a la Junta de Galicia y sigue organizando las notas y fragmentos dejados por Cortázar. Esa devoción amorosa ha sido fundamental para y por Cortázar. Ha contribuido a recuperar la obra de un escritor que sigue siendo cultivado por los nuevos lectores, tal como lo apreciamos en la mesa anterior, donde se revisó la actualidad y la vigencia de Julio Cortázar. Para dialogar con Aurora Bernández, nos acompaña también Julio Ortega, quien es un escritor y crítico peruano, quien conoció a Cortázar en 1972, cuando vivía en Barcelona, donde editaron juntos La Casilla de los Moreli, una breve antología de morelianas, editado por Tusquets en 1973. Cortázar colaboró también con Ortega en su revista libro, Convergencias, Divergencias, Incidencias, publicado en el 74. Para un tomo suyo de crítica, Cortázar escribió, La crítica de Julio Ortega busca abrir esas capas sucesivas en busca del fuego, del perfume central. Siendo profesor de la Universidad de Texas en Austin, propició la adquisición del archivo de Cortázar por esa universidad, el cual incluye el manuscrito de Rayuela, editado después por Ortega y Saúl Yurkiewicz en 1991. En su Fantomas contra los vampiros transnacionales, Ortega es uno de los cómplices del héroe enmascarado. De Cortázar, Julio Ortega ha heredado, asegura, un gran tesoro, que es la amistad de Aurora Bernández. Está también, por supuesto, en esta mesa, Carlos Fuentes, quien es un connotado intelectual y uno de los principales exponentes de la narrativa en lengua española. Tiene una vasta obra que incluye novela, cuento, teatro y ensayo. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Biblioteca Breve en el 67, el Villa Urrutia, que otorga México, el Premio Rómulo Gallegos por Terra Nostra, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que otorga la República Mexicana, el Premio Cervantes, la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, otorgado por el gobierno sandinista en 88, el Premio del Instituto Italoamericano del 89 por Gringo Viejo, la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile, múltiples condecoraciones de varios gobiernos de todos los países del mundo entero y, por supuesto, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es uno, sin duda, uno de los máximos exponentes de las letras latinoamericanas y, orgullosamente, mexicano. También nos acompaña en esta mesa Sergio Ramírez, autor nicaragüense, quien publicó su primer libro, Cuentos, cuando tenía solo 20 años, hace muy poco tiempo. Participó en la lucha por derrocar la dictadura somocista y formó parte del gobierno revolucionario, del que llegó a ser vicepresidente de su país en 1985. Es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. En su obra literaria figuran entre más de una treintena de libros traducidos a 15 idiomas, Castigo Divino, que recibió el Premio Internacional Dachet Hammett en 1994, Un Baile de Máscaras, que recibió otro premio, también Margarita Estalinda Lamar, que recibió el Premio Alfaguara de Novela en 1998 y el Premio Latinoamericano José María Arguedas en el 2000, la misma obra. Dirige la revista El Hilo Azul, del Centro Nicaragüense de Escritores, y la revista electrónica de ámbito cultural y literario, Carátula. Es columnista del diario El País, de Madrid, de la Nación de Buenos Aires, de La Jornada en México, entre otros diarios. Escribe diariamente en el Boomerang, el blog literario latinoamericano. Entonces, tendremos el enorme placer de escuchar a estos cuatro enormes cronopios hablar del grandísimo cronopio Julio Cortázar. Y voy a hacerle la palabra a Sergio Ramírez. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a la cátedra Julio Cortázar por darme la oportunidad de participar en este coloquio llamado de los amigos de Julio Cortázar y a la Casa de América otra vez por su noble acogida. Mi primer encuentro con Julio Cortázar ocurrió en 1976, en San José de Costa Rica. Llegaba él para dictar un ciclo de conferencias, invitado por el recién fundado Colegio de Costa Rica, y entonces Ernesto Cardenal y yo, yo que vivía virtualmente exiliado en San José, le invitamos a visitar Solentiname, el archipiélago del Gran Lago de Nicaragua, donde Ernesto tenía su comunidad religiosa. El cineasta costarricense Oscar Castillo nos acompañó en el viaje en avioneta hasta el poblado fronterizo con Nicaragua de los Chiles, donde nos recibió el poeta José Coronel Urtecho, que vivía en retiro en la hacienda Las Brisas, junto al río San Juan, y de allí fuimos por lancha, navegando las aguas del lago hasta Mancarrón, la mayor de las islas del archipiélago de Solentiname, donde estaba establecida la comunidad de Ernesto. Era un sábado. Fue un viaje clandestino porque pasamos de lejos el control militar del puerto de San Carlos, un poblado en la confluencia del río San Juan con el Gran Lago. Nunca se enteró Somoza de aquella visita de Julio Cortázar a Nicaragua en perpetuo estado de sitio. Nos conocimos entonces para una amistad de toda la vida y también conoció entonces a Nicaragua, el río San Juan, el Gran Lago, las islas del archipiélago de Solentiname, para un amor de toda la vida, el último y el más perdurable de sus amores políticos. Y como eran tiempos ya de conspiraciones, conoció ese rumor subterráneo de rebeldía que empezaba a crecer desde lo hondo del país, cansado ya de una dictadura dinástica de medio siglo, una rebeldía que tres años después barrería con esa dictadura y pondría en marcha una revolución, la última revolución triunfante del siglo XX en América Latina. Al día siguiente, Ernesto celebró su misa dominical a la que acudían en bote los campesinos de todo el archipiélago. Era una misa dialogada. Después de la lectura del Evangelio, se abría un diálogo entre todos los asistentes para comentarlo. Ese domingo tocaba el prendimiento de Jesús en el huerto. La conversación en la que Julio y yo participamos, está transcrita en el libro El Evangelio de Solentiname, que reúne el registro de los diálogos de todas las demás misas a lo largo de varios años. Quienes tomaron la palabra esa mañana eran en su mayor parte muchachos, que luego se hicieron guerrilleros y cayeron en la lucha casi todos. Las construcciones de la comunidad a una iglesia fueron más tarde incendiadas y arrasadas por el ejército de Somoza. Cortázar en una misa. Cuando Ernesto lee el pasaje de las 30 monedas que recibe Judas por entregar a Jesús, Julio comenta, El evangelista estaría usando una metáfora, como nosotros también la usamos cuando alguien se vende al enemigo y decimos que se vendió por 30 monedas. Luego que Doña Olivia, una campesina, dice que el dinero es la sangre de los pobres, Ernesto agrega que Somoza es dueño de una compañía llamada Plasmaféresis S.A., que compra la sangre a los menesterosos en Managua para vender luego el plasma en el extranjero y que a la compañía le quedan varios millones de ganancias cada año. De ganancia líquida, comenta Julio desde su banca. Es un negocio vampiresco. Después viene el pasaje en que Pedro desenvaina su espada y corta la oreja a uno de los sicarios y Jesús le dice que quienes pelean con la espada morirán por la espada. Un mandamiento que resulta comprometido en tiempos en que se gesta la rebelión contra Somoza. Yo digo entonces que Jesús ha elegido un método de lucha que es su propia muerte. No quiere que otros se interpongan impidiéndole convertir su muerte en un símbolo. Oscar Castillo opina que no tenía objeto pelear porque estaban de todos modos perdidos. Entonces dice Julio, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Oscar, que fue una decisión táctica que había que tomar en ese momento para que sobrevivieran los discípulos, si no los hubieran matado a todos. Si los discípulos no han huido, hoy día no existiría todo esto. Y el decir esto recorre con la mirada a la humilde iglesia rural de blancas paredes desnudas, piso de tierra y techo de teja. A continuación lee Ernesto, ¿no sabes que podría pedirle a mi padre y él me enviaría ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que tiene que suceder así? Y entonces dice Julio, Es un pasaje muy oscuro que habría que analizar en relación con el resto del Evangelio, pero es evidente que toda la vida de Jesús va cumpliendo una tras otra las profecías que se han hecho de él. Digamos que él es fiel a las profecías, a un plan preconcebido. Entonces no puede dejar de cumplir la última, que es su propia muerte. Sería un contrasentido de su parte pedir que vengan doce divisiones de ángeles. No lo puede hacer. No quiere hacerlo. Yo digo que Jesús está advirtiendo que no se puede confiar todo a los ángeles, que los ángeles no tienen nada que ver con las luchas terrenas, como la del pueblo de Nicaragua contra Somoza. Entonces dice Julio, Una interpretación sumamente tendenciosa, me parece. Y yo, ni él mismo creía que pudieran venir doce divisiones de ángeles a ayudarlo. Y Julio, ¿quién sabe? En aquella época los ángeles eran muy eficaces, porque intervienen frecuentemente en la Biblia. Y yo, En el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Y Julio, Del Nuevo no estoy tan seguro, pero en el Antiguo su eficacia está comprobada. En su cuento, Maestro Apocalipsis de Solentiname, Julio empieza narrando la historia real de nuestro viaje en avioneta desde San José, la travesía por el río y por el lago, y habla de las fotos que tomó a los cuadros primitivos pintados por los campesinos, las islas nutridas de verdura, las aguas azules del lago surcadas por barquitos. Luego, haciendo ese sesgo peculiar de sus cuentos, donde la realidad cede de manera imprevista y natural el paso a lo extraordinario, cuenta que ya de regreso en París, cuando tras revelar los rollos, proyecta una noche en su apartamento las diapositivas a colores en la pantalla, en lugar de aquellos cuadros inocentes, empiezan a aparecer escenas del horror diario de América Latina, el cono sur y centroamérica igualados en barbarie, un coche que estalla, prisioneros encapuchados, torturados, cadáveres, mutilados. Pero hay algo más singular. Julio está entrando entonces por primera vez en Nicaragua y en Centroamérica, y el horror narrado no queda como pudiera esperarse de un cuento que en fin de cuentas tiene un sentido político en denunciar nada más la represión brutal de las dictaduras militares, sino, y es aquí lo singular, que denuncia episodio principal de la trama el asesinato del poeta Roque Dalton, ejecutado en la clandestinidad por sus propios compañeros de armas tras un juicio sumario acusado de ser agente de la CIA. Esa era la textura real de aquella región en donde la lucha contra la opresión chocaba en el camino con la conducta de quienes, desde las catacumbas, ensayaban ya la conducta de sus propios opresores, asesinando a un poeta, uno de los mejores de Centroamérica, bajo la acusación más terrible que pudiera haber en aquel entonces entre revolucionarios. La acusación de ser agente de la CIA iba más allá de la ejecución física, pretendía la ejecución moral. Me parece que este es un punto crucial en lo que se refiere a la conducta de Julio frente a los nuevos movimientos revolucionarios en Centroamérica, que es el escenario del continente donde se libraba entonces la lucha armada. Comienza a ser una conducta de antemano crítica y no está dispuesto a dejar pasar desapercibido un crimen que muchos años más tarde pretendió justificarse como un error de juicio. Después, tras el triunfo de la revolución en Nicaragua, sus visitas hasta antes de su muerte fueron constantes y la relación que abrió con Nicaragua fue íntima. En su retiro del barneario del velero en la costa del Pacífico, estaba con Carol Durno cuando recibieron los resultados de los exámenes médicos que marcaban la suerte irremediable de Carol. En la mesa de noche del hospital en París donde Julio murió, había un tomo de poesía de Rubén Darío, tal como lo vio otro poeta salvadoreño, Roberto Armijo. Julio escribió todo el libro sobre su relación con Nicaragua, Nicaragua tan violentamente dulce, y Carol publicó un libro de fotos sobre Nicaragua, llenos de niños los árboles. Estuvo conmigo en el acto de nacionalización de las minas celebrado en Ciuna en octubre de 1979, un acto histórico de proclamación de soberanía. Fue su primera visita pública. Le habían robado en Panamá los pasaportes a él y a Carol y entraron en Managua con pasaportes nicaragüenses y en el avión que hasta hacía pocos meses había pertenecido a Somoza. Julio se sentó en el asiento que solía ocupar Somoza, un asiento que según sus recuerdos olía al cuero de que estaba forrado. Así una fuimos en un avión militar de la desaparecida Fuerza Aérea de Somoza, un avión de bancas transversales y que parecía más bien un autobús destartalado. En un pedazo de una bolsa de mareo entre los sobresaltos del vuelo de regreso me escribió, Sergio, nunca dejaré de agradecerte que me hayas permitido la oportunidad de volar en un avión con una escoba. Por si no lo crees, la escoba está junto al asiento de Carol. Volvió al año siguiente. García Márquez ha contado la lectura de los dos al aire libre en un parque de Managua, el Parque del Carmen, frente a una multitud reverente compuesta de miles de jóvenes. Entonces, en aquella época de la Revolución, era corriente ver por las calles de Managua a Cortázar, a García Márquez, a Carlos Fuentes, y a Gajan Green, a Salman Rushdie, a William Styron, a Günter Grass, a Harold Pinter. Y juntos fuimos también, en fin, a actos de entrega de títulos de reforma agraria en varias comarcas del departamento de Rivas. Eso habrá sido en 1982. Las fotos andan por allí. Julio y Carol continuaron viniendo, vivieron largas temporadas entre nosotros. Estuvieron en la vigilia de Bismuna, junto con otros escritores, una vigilia destinada a mostrar respaldo en contra de las amenazas de agresión militar. Y fuera de Nicaragua, desde París, fue un defensor oficioso de la Revolución, en artículos de prensa, en comparecencias de televisión, dondequiera que fuera necesario, en Barcelona o en Londres. Tengo la impresión de que las causas se tomaban más en serio que ahora, o es que las causas han cambiado de naturaleza. Cortázar, como Fuentes o como Salamago, son defensores de causas, muy a la manera de Voltaire, el primer defensor ciudadano de la historia. Ya nos quedan muchos de esa especie en extinción. Quizá deberían ir aún más atrás en este recuento de la relación de Cortázar con Nicaragua, más atrás aún de 1976, el año de nuestro primer encuentro en Costa Rica. Cuando la policía de Somunza hacía el recuento de las pertenencias de los guerrilleros sandinistas asesinados tras el asalto a alguno de sus refugios de la resistencia urbana, hablo de los años 60, alguna vez se encontró entre esas pertenencias con un ejemplar manoseado de Rayuela. Y años después, a Salman Rushdie, en La Sonrisa del Jaguar, el relato de su visita a Nicaragua en el año 1986, habla de su sorpresa porque en los mercados de Managua, el nombre de Cortázar, el autor, y cito a Rushdie, de la diabólicamente esotérica y complicada Rayuela, hubiera llegado a ser popular entre las gordas mujeres de delantal que servían la comida en las largas mesas comunales. Allí comió Cortázar alguna vez. No es por supuesto de las que las mercaderías de Managua leyeran Rayuela, como si fueran personajes lesaminianos sacados de paradiso, o como de verdad lo hacían los guerrilleros en la clandestinidad. Es que el nombre de Cortázar había llegado a sus oídos por razones políticas, desde luego que Cortázar era ese defensor fervoroso de esa revolución endiabladamente esotérica y complicada. ¿Por qué un guerrillero habría de leer Rayuela? Porque Rayuela fue un libro para jóvenes, los jóvenes de entonces, los jóvenes de la esplendorosa década de los 60, la mejor década del siglo XX, creo yo. Un libro de iniciación que no se encuentra de ninguna manera fenecido. Las categorías éticas de Rayuela iban más allá de la patafísica y ya se ve que llegarían a tener consecuencias políticas, algo tan insólito como una escoba dentro de un avión. Pero es que Cortázar, el desterrado, se volvió un autor que leían los revolucionarios clandestinos en las catacumbas porque planteaban las maneras de no ser frente a las descaradas maneras de ser que ofrecían sociedades como la de América Latina donde no bastaría abolir las injusticias sino buscar nueva forma de conducta personal. Quizá fue siempre una quimera tratar de sacar lecciones políticas de un libro como Rayuela que planteaba antes de nada la destrucción sistemática de todo el catálogo de valores de Occidente pero no contenía propuestas más que las del salto en el vacío. Se quedaba en una operación de demolición y no aspiraba más porque en las respuestas se incubaba ya el error. Las propuestas políticas de Cortázar vinieron después frente a Cuba primero luego frente a Nicaragua y casi nunca estuvieron contenidas en sus escritos literarios ni siquiera en el libro de Manuel pero sí en su conducta ciudadana una conducta muy a lo Voltaire ya dije y también muy a lo Terencio nada de lo que es humano me es ajeno. Mucho tuvo que enseñarnos también Cortázar sobre ese viaje en el filo de la navaja cuando el escritor que se compromete puede comprometer hasta su propia vida pero nunca su propia escritura de invención. La libertad de escribir era como la de los pájaros que vuelan largas distancias en perfecta formación dijo en Managua al recibir la orden de la independencia cultural Rubén Darío en 1982. Los pájaros cambian de lugar constantemente en la formación pero son siempre los mismos pájaros no estoy citando más que de memoria este símil suyo de la libertad del escritor. Rayuela conducía de la mano a la inconformidad perpetua algo con lo que al fin no podían compadecerse las revoluciones una vez en el poder porque de todas maneras terminan buscando un orden institucional que desde el primer día empieza por ley inexorable a conspirar contra la rebeldía que le dio vida a ese poder. Las utopías reglamentadas se vuelven siempre pesadillas. Un viaje a veces rápido de los sueños a los malos sueños y de ahí a los pésimos sueños. Y es en este punto donde quería desembocar. Alguien podría preguntarse si Cortázar fue crítico de la frustrada revolución nicaragüense. Yo no diría que crítico sino vigilante. Si durante la década de poder acumulamos errores la verdad es que los pecados capitales fueron cometidos después de la derrota electoral de 1990 cuando todo el código de valores éticos fue malversado y el heroísmo de muchos se convirtió en rapiña. Y de todas maneras a Julio le tocó vivir los primeros años de la revolución esos años en que los sueños aún no daban paso a las pesadillas. Pero si de algo estoy seguro es que Julio encontró en Nicaragua en aquellos años primeros la frescura y la libertad de conducta la improvisación el desenfado la ausencia de formalidades y las inspiraciones que para entonces en Cuba ya habían dejado de existir nosotros estábamos planteando un modelo que no presuponía un partido único ni medios de comunicación únicos ni un pensamiento único ensayábamos la diversidad que poco a poco fue entrando en riesgo en la medida en que la guerra crecía en toda su brutalidad de muerte y destrucción pero al fin y al cabo el fin del periodo de los 10 años de la revolución fue marcado por unas elecciones libres y limpias mediante las que entregamos el poder algo que Julio desgraciadamente ya no vio seguramente habría aplaudido esa decisión de respetar la voluntad popular no quiero especular sobre lo que alguien como Julio Cortázar hubiera hecho o no hubiera hecho y no quisiera pensar en su decepción al ver en lo que quedó la revolución después de aquel sueño de cambio que él acompañó desde el principio pero si de algo estoy seguro es de que Nicaragua hubiera sido seguido siendo siempre para él violentamente dulce muchas gracias muchas gracias a Sergio Ramírez por esta intervención tan personal y tan importante voy a ceder la palabra ahora al escritor Carlos Fuentes quien es fundador y patrocinador en la Universidad de Guadalajara de esta cátedra que honra el nombre de Julio Cortázar hace ya 16 años se creó esta cátedra gracias a la generosa donación de unas becas que el gobierno mexicano les concedió a Carlos Fuentes y a Gabriel García Márquez ellos decidieron donar esta cantidad vitalicia mensual a la Universidad de Guadalajara para crear esta extraordinaria cátedra Julio Cortázar Carlos Fuentes gracias Dulce gracias a todos ustedes por estar aquí gracias a Casa de América por recibirnos gracias a la Universidad de Guadalajara y gracias Dulce por evocar este momento en la vida de Gabriel García Márquez y la mía recibimos estas becas vitalicias del gobierno de México y nos juntamos Gabo y yo y decimos ¿qué hacemos? ¿aceptamos o no? no queremos una beca de gobierno queremos ser corteses al mismo tiempo ¿qué hacemos? se nos prendió la chispa y dijimos vamos a fundar una cátedra en la Universidad de Guadalajara en honor de Julio Cortázar y los dineros van directamente a la cátedra nosotros no tocamos nada y se han invitado hasta ahora más de 100 personalidades yo diría en todos los ramos porque han ido escritores desde luego pero han ido filósofos han ido economistas han ido sociólogos han ido músicos han ido cineastas es decir que este centenar de personas que ha ido a Guadalajara a partir de la fundación de la cátedra Julio Cortázar es lo más rico que ha ofrecido en cierto modo la cultura mexicana por la presencia de todas estas grandes figuras estoy muy contento de que Carlos Franz que está aquí presente va a ir próximamente también a sustentar la cátedra Julio Cortázar yo quiero recordar una tarde en París el año sería 60 o 61 en que llegué a la plaza del general Beret y toqué la puerta y me abrió un muchacho muy alto lampiño con el pelo revuelto pecoso con manga corta y le dije pibe vengo a ver a tu papá Julio Cortázar me dijo che soy yo Cortázar Cortázar tenía este aspecto tan juvenil y atractivo toda su vida pero para mí ese encuentro fue maravilloso porque fue el inicio de una muy larga amistad que duró toda la vida de Cortázar y que sigue durando durante mi vida él y yo habíamos tenido una relación epistolar antes yo publiqué una novela en 1958 la región más transparente que fue muy mal recibida por la crítica mexicana parecía una insensatez una locura no se entendía me hacían cosas de ese tipo al grado de que algún crítico dijo cada 15 días nace un genio en México y a las dos semanas desaparece esto es lo que le va a pasar a la región más transparente que según la revista tiempo de Martín Luis Guzmán era nunca olvidé esa frase una lectura de Pino Transitar no sé qué quería decir pero me gusta mucho recordar que escribió una novela de Pino Transitar de manera que se inició entonces una cordial relación epistolar con Cortázar porque si no recibía yo nada de parte de la crítica mexicana si recibía extraordinarios apoyos de escritores que yo admiraba enormemente y los tres escritores que me escribieron cartas en ese momento y me dieron muchos ánimos fueron Luis Cardoza y Aragón el escritor guatemalteco José Lezama Lima desde La Habana y desde luego Julio Cortázar que además de que le gustó mucho la novela no tuvo reparos en decir pero che esto no y aquí te equivocaste y cómo se ve que sos joven y una serie de reparos muy hermosos que asumí que asumí para mi futuro como escritor de manera que cuando llegué a la plaza del general Beret en 1960 o 61 tenía yo esta relación previa con Cortázar aparte de la extraordinaria admiración hacia su obra yo hablo de una tradición en literatura que llamo la tradición de la mancha y es la tradición la tradición obviamente de Cervantes continuada muy notablemente por Lawrence Stern y el Twistan Shandy en Inglaterra por Diderot y Jacques el Fatalista luego se interrumpe esa tradición porque interviene Napoleón y a partir de Napoleón hay que escribir la historia del ascenso del héroe en la sociedad burguesa se convierte en el gran tema de la novelística del siglo XIX la tradición de la mancha la recupera curiosamente en Brasil Machado de Asís este extraordinario escritor brasileño que es el mejor novelista latinoamericano del siglo XIX pero muy de lejos y la retoman desde luego en el siglo XX escritores como Cortázar pero muy notablemente Cortázar porque Rayuela es una gran novela en la tradición de la mancha el humor de Rayuela es extraordinario hay que recordar personajes como Berta Trepa la pianista o Don Celestino Piris o un conciudadano mío cuyo nombre no quiero recordar me duele mucho que me haya maltratado mis conciudadanos tanto Cortázar pero es la novela que con máxima libertad un escritor nuestro latinoamericano le ha ofrecido a su público aquí está aquí está la novela leanla pero no solo leanla releanla y reháganla vuelvan a escribirla por esto están los capítulos adicionales por eso permanece abierta la novela por eso se barajan los capítulos de esta manera para que tú lector o lectora seas el continuador de la obra para que tú lector o lectora seas también el autor de Rayuela yo creo que muchos en América Latina asumimos este compromiso con la obra de Cortázar y muy particularmente con Rayuela que queda como un hito desde luego quizá irrepetible Sergio habla de una década en los 60's en que pudieron ocurrir estas cosas yo no sé si pueden volver a ocurrir creo que sí porque hay muy buenos jóvenes escritores ahora en América Latina pero en los años 60's Rayuela era una catedral no construida era un edificio hecho de aire que invitaba al escritor a llenarlo de palabras de ideas una extraordinaria invitación a la libertad del escritor yo creo que este es uno de los muchos valores no es el único desde luego de esa grandísima novela Rayuela que además de estos personajes tan singulares que he evocado me llevó a ver con mucho interés la parte mexicana de Cortázar a Cortázar le interesaba mucho México por razones que me parecen muy sospechosas en realidad tienen que ver con sacrificios humanos tienen que ver con violencias de las cuales sentía que la Argentina estaba exenta no era cierto la violencia argentina ha sido en ciertos modos peor que las violencias mexicanas que eran violencias revolucionarias no eran violencias de una dictadura militar como las que ha padecido la Argentina pero hay dos momentos mexicanos que me gusta mucho evocar en la obra de Cortázar hay un sueño en el que el soñador se imagina siendo operado en un hospital y en el mismo instante en el mismo instante se le abre el corazón en un acto sacrificial en una pirámide de México esta capacidad de instantaneidad de las épocas que nos ha tentado a todos los escritores del siglo XX muchísimo Cortázar la realiza plenamente en ese cuento que creo que se llama La noche boca arriba ¿verdad? La noche boca arriba un gran cuento de Cortázar que me aduló por el tema mexicano diciendo caramba ha visto los horrores de mi país mejor que yo Julio Cortázar tenía esa capacidad y otro cuento maravilloso que es La Xolotl La Xolotl es un monstruo es un animal está en un acuario lo tiene cara de hombre se puede ver en los acuarios uno se puede ir a saludar una Xolotl pero para Julio Cortázar se convirtió en esta posibilidad de la literatura fantástica de transponer constantemente fronteras de ir aún más allá a un constante más allá de lo que la realidad o el realismo nos ofrecían porque Julio Cortázar es un gran escritor realista solo que no en el sentido en que se habla de realismo como naturalismo el realismo de un Zola o el realismo incluso de una suela o de muchos escritores en Cortázar la realidad es algo que se funda algo que se crea algo que se inventa algo que antes no existía hubo un mundo antes de Don Quijote hoy no podemos concebir el mundo sin la figura de Don Quijote pero antes de la publicación por serlo antes pues no existía Don Quijote no era referencia no era este valor universal que hoy celebramos este es el gran don de la literatura y yo creo que entre nosotros nadie lo practicó con tanta frescura con tanta inteligencia con tanta realidad como Julio Cortázar creó un mundo de una realidad más libre una realidad que dependía del lector de la capacidad de la capacidad del lector para continuar recrear recordar anticipar llevar más allá la obra de ahí la estructura abierta diría yo de una obra como Rayuela tuvimos una larga amistad centrada sobre todo en la ciudad de París que recorríamos mucho a pie íbamos mucho juntos al cine el diálogo con Cortázar era maravilloso se da el caso de que Cortázar nació en 1914 pero no se integró a la generación del año 14 sino más bien a la generación nuestra García Márquez y yo nacimos en 28 Vargas Llosa nació en 36 estos eran los amigos de Cortázar una generación mucho más joven en la que él resultaba el más joven de todos nos sorprendía siempre empezando por su galanura física su aspecto juvenil permanente los demás íbamos caducando envejeciendo y Cortázar siempre igual a sí mismo yo me pregunto si era el retrato de Dorian Gray una versión moderna y si tú tienes un retrato espantoso de un Cortázar draculesco escondido en tu casa porque no era posible tanta lozanía en 1968 la Unión Soviética invadió Checoslovaquia y terminó el sueño de la primavera de Praga y del gobierno de Dubček esto sucedió en agosto hubo una gran imaginación de parte de la resistencia de la resistencia checa por ejemplo entraba un tren con soldados soviéticos y los guardatrenes cambiaban las vías para que dieran la vuelta y se regresaran a la Unión Soviética les desconcertaba mucho el el mariscal Gretschko se llamaba entró a Checoslovaquia y balaseó el museo pero además pasó por un cine en Carlo Vivari donde se daba en verano al aire libre la película de Fred Zinneman con Gary Cooper que se llama High Noon hay mucho balazo el mariscal escuchó los balazos pensó que era la resistencia checa y fue ametrallado Gary Cooper y toda la pantalla llena de hoyos da un poco la idea de lo grotesco que fue este momento y lo terrible que fue al mismo tiempo la inteligencia checa los demócratas checos decidieron seguir adelante como si nada hubiese ocurrido y lo que hicieron fue que cada mes invitaban un par de figuras de la literatura para que se presentaran en Checoslovaquia y hablaran con plena libertad de las cosas como si siguiera el régimen de Dubček y la democracia checa en este sentido fueron Guntergrads fue Simón de Beauvoir y Sartre y luego nos invitó Milán Kundera a Julio Cortázar a García Márquez y a mí fuimos en el mes de diciembre en un tren nocturno de París a Praga pero no dormimos porque toda la noche nos la pasamos en el salón con Julio Cortázar que se dedicó a recordar la historia del jazz sabía muchísimo del jazz y entonces entre la Garda de León y la estación de trenes de Praga nos contó la historia desde los orígenes del jazz capítulo por capítulo trompetista por trompetista cantante tras cantante sabía absolutamente todo estábamos muy impresionados Gabo y yo sabíamos que sabía pero no que sabía tanto y este es el secreto de Cortázar que siempre sabía mucho más que los demás pero tenía el pudor me lo demostraron en esta ocasión lo demostró quizá porque era de noche porque íbamos en tren porque íbamos a Praga y casi al entrar a la estación digo ¿por qué no cambiamos de tema? y hablamos de cine bueno ya no había tiempo ya no había tiempo y nos entregamos en el mes de diciembre con un frío espantoso a a estar presentes en Praga dijimos ¿qué vamos a decir aquí? se trata de rechazar la intervención soviética que ha aplastado a la democracia checa pero no podemos decir que es la unión soviética porque aquí están los rusos míralos y le creamos un problema a Milán Kundera y a nuestros amigos checos ¿qué hacemos? Cortázar dio en el clavo dijo ¿por qué no hablamos en vez del imperialismo ruso del imperialismo norteamericano? todos van a entender y en efecto cada vez que queríamos referirnos a la unión soviética hablábamos de Washington en vez de Moscú y hablábamos de intervención en Nicaragua de intervención aquí y allá y todo el mundo nos entendía y nos aplaudía no era necesario explicar nada debo decir que fue un un viaje muy 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 bello muy bello estaba nevado hacía un frío tremendo pero íbamos a todas las citas estábamos llenos de un entusiasmo loco porque no servía para nada lo que estábamos haciendo la unión soviética se iba a quedar en Checoslovaquia y se quedó pero yo estuve muy contento hasta un momento en que pues siento que me traicionaron mis amigos quedé muy descontento con ellos porque Gabo me dijo mira yo me voy sabes que la ópera es fantástica en Praga me voy a una función de ópera y Cortázar me dijo he descubierto un club de jazz y tú Carlos vas a ir a hablar con los sindicatos de manera que me encargaron esa tarea que cumplí con muchas reservas contento pero pensando en Gabo yendo ópera y en julio oyendo jazz y yo hablándoles a un sindicato de trotskistas además encima de todo fueron fue una vida muy completa y muy bella con este grandísimo cronopio nuestro gran amigo Julio Cortázar me fui a vivir a los Estados Unidos y dejé de verlo por algún tiempo aunque nos carteábamos yo tengo una correspondencia magnífica con Cortázar como lo he indicado Sergio era un gran escritor de cartas creía en la correspondencia hoy ya no nos escribimos hoy no tengo cartas de Carlos Franz porque nunca me he escrito ni yo a él pero en esa época nos escribíamos muchísimo y había una gran correspondencia que yo tengo en los archivos de Princeton porque imagínense una de mis correspondencias con García Márquez yo estaba en París Gabo en México y de repente me escribe y me dice sabes tengo una idea para una gran novela que se va a llamar Cien Años de Soledad le dije a Mercedes llene el refrigerador que de aquí nos salimos hasta que termine la novela y nos encerramos y empecé que macondo que tal entonces cada mes yo lo escribía él me contestaba y lo que me contestaba era el progreso de Cien Años de Soledad algún día prometo que voy a publicar estas cartas porque es la obra la creación vista por el propio autor cosa absolutamente singular y García Márquez escribía cartas muy inteligentes y muy divertidas y aquí está contado toda la gestación de una novela que Gabo traía dentro desde hace mucho tiempo ya hablo de García Márquez porque estaba yo en Princeton y leí en el New York Times una noticia que fue la noticia de la muerte de Julio Cortázar tomé el teléfono y llamé a Gabo éramos los tres muy amigos y le dije has leído ha muerto Julio Cortázar un silencio breve y Gabo me dijo Carlos no creas todo lo que dicen los periódicos y como no creo todo lo que dicen los periódicos sé que Julio Cortázar está esta noche con nosotros vivo de aquí gracias y ahora tendremos el privilegio de asistir a un diálogo entre Julio Ortega y Aurora Bernardes con el tema Julio Cortázar tenemos que inventar algo ahora bueno yo tampoco recuerdo qué año conocí a Julio Cortázar creo que fue el 71 72 una visita a París pero sí recuerdo que conocí a Aurora después de la muerte de Julio probablemente el 85 86 en París también y yo pensé que tendría que preguntarle a ella una pregunta un poco fuerte porque Octavio Paz que tenía unas relaciones muy ambiguas con Cortázar y su obra me había dicho que cuando Julio vivía en París y estaba escribiendo Rayuela un día dijo he conocido a una mujer extraordinaria una maga una especie de Nadja y todos le dijeron pero qué maravilla trae la presente presenta y la llevaron la llevó Cortázar al grupo de amigos y quedaron todos espantados porque no tenía nada que ver con la pintura que había hecho Cortázar de ella todo lo contrario entonces cuando conocí a Aurora lo primero que le pregunté es es cierto lo que dice Octavio que la maga era así y es verdad pero ahora no le voy a preguntar cosas biográficas o anecdóticas sino que aprovechando su presencia aquí lo primero que le preguntaré si quieres elaborar sobre esto Aurora es sobre tu labor como editora lectora y descubridora de la parte inédita de Cortázar que es que produce la extraordinaria sensación de que Julio no es que siga escribiendo sino que es prolongadamente inédito y además sorprendentemente bueno cada vez escribe mejor verdad y entonces este descubrimiento de los papeles diversos de Julio y el establecimiento también de otros textos suyos te ha ocupado todos estos años y la primera cuestión que quisiera hacer es sobre esto sobre la experiencia bueno esos papeles como lo ha explicado Carlos Álvarez estaban en mi casa en buena parte pero había también otra parte que estaba en casa de los Yurkievich con Gladys Yurkievich yo hice la primera edición de las cartas que se ha agotado en diez años y tenía efectivamente varios cajones de la una cómoda con papeles sueltos pero papelitos había también artículos sobre todo artículos de esos que salían en las revistas o en los periódicos pero que no eran no estaban publicados como libros pero eso era lo menos lo importante era la masa de papeles sueltos ideas ideas para cuentos chistes referencias diversas de sus lecturas de sus paseos pero todo suelto como los papeles entonces yo ante semejante montón de papeles retrocedía espantada que iba a ser yo imposible leer eso más que de vez en cuando sacar uno y reconocerlo porque había sido en realidad publicado publicado ya digo en un periódico en un periódico sobre todo pero desconocido para la mayoría de los lectores y hasta que un día vino a casa Carlos Álvarez con quien habíamos ya entablado relación porque era autor de una tesis sobre cortasa prologuista que leí entera creo que por primera vez porque era tan divertida que me divertía leerlo muy erudita entonces le contesté y empezamos a cartearnos y asistí a su examen de de tesis poco después de modo que un día vino a París y le dije mire tengo mire tengo esto todo aquí no sé qué hacer Carlos abría los ojos y le digo y tengo esto y tengo esto y seguía abriendo cajones y este pobre miraba y me decía pero usted no sabe lo que hay aquí no bueno hay que hacer un inventario y ahí fue donde buscando a ver qué hacía con los papeles decidí que me ayudó en esto también Carlos lo mejor era no mandarlos a Princeton donde había una buena masa de papeles pero yo quería primero saber qué había dentro qué había en eso pero saberlo de una manera muy directa no entregar a ciegas un material que no conocía entonces me dijo bueno mire Carmen está por crear un fondo un fondo de escritores un fondo de documentos de manuscritos de escritores de lengua española y portuguesa ella sería un buen destinatario y naturalmente tiene que hacer un inventario yo entonces decidí proponerle a Carmen que me dijo inmediatamente pero sí mándamelos qué quieres que haga le digo bueno que hagas un inventario así tomó a Carlos como inventarista digamos o inventariador no sé cuándo dirá y empezamos a mirar y a saber lo que había y era tan interesante tan interesante para mí que lo único que soy en esta vida es lectora debo decir oficio oficio que respeto mucho empezando por mí misma en ese plano lectora traductora también que es casi lo mismo mejor dicho es un lector que va un poco más allá que el lector corriente pero bueno me pareció perfecto empezamos a mirar y a descubrir que era un libro que salía un libro interesantísimo porque está todo Cortázar ahí y todo Cortázar en apuntes en notas el lector de Cortázar reconoce lo ordenamos un poco o lo ordenamos un poco porque en fin exigía y salió un libro bueno que ha tenido un éxito enorme porque es muy interesante es muy muy interesante leerlo y bueno ese libro Alfaguara debo decir ha habido dos editores en general me ha ido muy bien con los editores siempre he tenido muy buena relación con todos ellos pero hay dos a los que estoy particularmente agradecida uno es Paco Porrúa que vive en Barcelona está muy viejo ya Paco Porrúa que es el descubridor de García Márquez porque Paco Porrúa recibió el manuscrito de 100 años de Soleá y se quedó deslumbrado y nos lo mandó estábamos en Señón nos mandó el manuscrito yo empecé a leerlo antes que nada porque como buena señora lo primero que hago es mirar las cartas ajenas entonces miré a ver qué era ese paquete empecé a leer y le dije a Julio Julio mira yo iremos a comer donde sea yo no cocino nada yo tengo que leer este libro y nos pasábamos las hojas yo empecé le pasaba las hojas y yo creo que ni comimos hasta terminar el libro nos quedamos absolutamente deslumbrados y ese era Paco Porrúa para quien yo había traducido en Buenos Aires no pocos libros yo ya era amiga de Paco Porrúa en el primer viaje que hicimos de vuelta a Buenos Aires Julio conoció a Paco Porrúa con quien tuvo una correspondencia magnífica que está publicada y que fue el que rescató de los sótanos de Sudamericana bestiario que se había publicado por amistad de Julio con el que en ese momento era el director de la editorial sudamericana un hombre muy fino muy amable que claro como Julio era muy buen ya era fue empleado de la ¿cómo se llama? esta sociedad de editores no me acuerdo exactamente bueno dijo pero este muchacho tan cumplidor tan serio tan formal no le podemos decir que no publicó el libro y así como lo publicó el libro desapareció desapareció el mercado y Paco se lo encontró y dijo pero visto él había leído ya un cuento el cuento que habíamos leído todos y que nos nos despertó mucho por Cortázar que a quien yo no conocía lo conocía a raíz de ese cuento con una amiga que le dije mira hay un escritor que salió un cuento de él muy bueno en la nación se llama Casa Tomada lo conoce yo no conozco a mí me parece que es argentino español no es pero no sé si es me dijo yo lo conozco es un muchacho muy alto con cara de chico lo voy a ver el viernes próximo y me dijo ¿por qué no vienes? fui y bueno y ahí conocimos nos conocimos bueno después vino la etapa de París etcétera y cuando volvimos me encuentro que se conocen Julio y Paco y ahí Paco inmediatamente le dice bueno tienes que libro Julio dijo bueno tengo un libro que ya he escrito que no consiguió editor porque debo decir que todos los libros que se publicaron inéditos que los publiqué yo estaban perfectamente preparados pero nunca encontraron editor incluso editores que se supone no voy a mencionar pero bueno que se supone informados pero bueno quedó así y Paco vio sacó el libro el libro empezó a leerse tuvo mucho éxito cuando llegamos le dice bueno ¿qué tienes hecho? y Paco dijo Alfredo dijo bueno Paco así se me mezclan Julio le dice mira yo tengo un libro que acabo de escribir se llama Los premios esto era el año 54 el año de la muerte de mi padre y 54 sí y además tengo este otro que escribí antes que se llama El examen bueno ¿tú qué prefieres? y Julio eligió su último hijo claro como es lógico el otro ya lo daba por perdido y entonces publicó los premios que tuvo una crítica moderada pero ya tuvo sus lectores y cuando no leía es tan cortasariano ese libro también era su primera novela no escrita porque ya tenía desde la infancia escrito novelas una que se llamaba algo así como Nieves propio de un chico de 11 años Podemas se escribió siempre también bueno total que publicó los premios pero empezaron pero empezaron además entre tanto Julio escribe las 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 armas secretas todos los fuegos al fuego claro y ahí empieza bueno el diluvio entonces era así Cortázar es un gran cuentista nadie nega el día que publica Rayuela el problema es tener que pasar de la opinión sobre un escritor que ha hecho cuentos magníficos a un escritor que escribe bueno por empezar había escrito una primera novela que ya no les no les interesaba mucho pero una novela como Rayuela para gente de su generación no tenía que seguir escribiendo cuentos y así bueno hechos para los lectores condicionados por la masa de la obra anterior pero que ocurrió que había otros lectores que eran la generación a la que tú te has referido eran los jóvenes de esa época que esa bueno la reacción fue unánima eran los chicos de 20 años y Julio creyó haber escrito un libro para los de 40 pues no lo tomaron los chicos de 20 y lo siguen tomando los chicos de 20 mira en Montparnasse donde está su tumba siempre hay mensajes y los mensajes siempre son o los cronopios una referencia a los cronopios o una referencia a Oliveira al personaje tan dramático de Oliveira es infalible infalible son los dos grandes libros que han tenido una influencia en la juventud muy grande también después leyó en todos los cuentos porque siguieron saliendo muchos libros pero las novelas primeras esperaron a su muerte estaban en un cajón guardaditas perfectas y las saqué yo y también un libro como imagen de John Keats que es un libro muy importante para entender la poética de Cortázar porque es sobre su poética y es un libro muy interesante que tiene menos lectores claro pero de todas maneras se ha vuelto un autor de culto pero por rayuela por rayuela sobre todo es muy extraño la serie es fascinante lo que cuentas naturalmente porque las ramificaciones de la escritura de Julio las conoces muy bien la serie de instrucciones incluye una que se llama instrucciones para subir una escalera y es fama que ese cuento ese texto viene inspirado por una observación tuya a ver si me corriges si es cierto como lo recuerdo que subían una escalera juntos y Aurora dijo esta no es una escalera para subir ¿es eso? esa es y sabes donde fue esto fue en la Villa Medici en Italia que es un maravilloso edificio de renocimiento y hay una escalera espectacular extraordinaria que hace una curva un poco como esas ¿sabes? esas escaleras que parecen colas de como se llaman las cantadoras flamencas que llevan la cola se hace así una maravilla y yo pensé esta escalera yo veo una mujer con una espléndida elegantísima con un vestido maravilloso subiendo la escalera porque veo la cola que se extiende y le dije pero se lo dije sencillamente esta escalera es para subir y Julio me dijo ¿por qué tú crees? le digo si es evidente esta es para subir se quedó pensando y después sí después salió después salió el cuentecito de la historia que es muy divertida pero hay otra historia en ese sentar Lucas que a mí me parece también extraordinaria que es Lucas sus luchas con la Hidra eso me parece ya en algún momento me referirá fantástico que es Cortázar era sumamente libre en su cabeza y en su vida trató de hacer lo que le parecía en todos los órdenes personales políticos cumplía la libertad y rechazaba la imposición de las costumbres de las rutinas no le gustaban nada realmente la rechazaba incluso siendo injusto muchas veces por ejemplo detestaba las mujeres que tejían porque pensaba ¿qué es eso? porque en su casa la familia tejía todas las señoras me parecía injusto porque tejían muy bien y bueno entonces al mismo tiempo estaba lleno de manías y de rutinas y de costumbres y eso está muy en si en el fondo se piensa que su obra es así es una gran libertad y un gran rigor no se permite cualquier cosa la imaginación no se va por cualquier lado va por el lado que él decide es decir su propia libertad pero su propia libertad es a costa de estar luchando contra sus rutinas que es la de todo el mundo la pipa a la izquierda la lapicera a la derecha el papel en un cajón cuando tienes papel para escribir aquí ah no hay que sacar el papel el whisky a las a la noche el café a las 11 el whisky a las 7 otro coñac después de la cena pero era obligatorio era muy cómico todo tenía que ser su famosa robe de chambre una robe de chambre verde de terciopelo que le había regalado su abuelita con la que con perdón de su memoria parecía una mesa de billar de pie realmente genial la adoraba la adoraba se la ponía creo que era porque además era el regalado de su abuela la cosa más más espléndia del mundo tenía que ser esa no podía yo le regalé otra inútil no nunca conseguí nunca pude vencer era muy extremadamente se le espantaba todos los días a la misma hora escribía primero cartas lo primero que hacía era contestar cartas siempre después salía a dar una vuelta pero volvía a escribir no decía de qué hablaba de qué estaba escribiendo decía tengo una idea te enterabas cuando estaba escrito no hacía comentarios pero siempre se me ha ocurrido una idea y la otra cosa es que decía cuéntame algo entonces le tenía que conocer fui a la carnicería a comprar mi tem el carnicero me dijo tal y tal estaba encantado su realidad era cotidiana era un poco con intermediarios en parte y después por esa visión porque esa visión que tenía de verlo inmediato y ver a través como tú lo has dicho ver a través la otra realidad que sigue y termina por imponerse claro porque es la más verdadera es la más real de las realidades eso pero en en Lucas su lucha con las tías explica que le corta la cabeza a una que es por ejemplo tomarse el café a las once dice bueno pues no pero no puede porque aparece la otra cabeza que le dice ahora es el coñac o es el almuerzo y vas a comer o te vas a sentar a escuchar música en ese sillón y no en otro y la persiana tiene que estar baja aunque el resto está cantidades de costumbres que se le van impediendo y que él trata de rechazar pero cuando rechaza una aparece otra entonces al final hace lo que todo el mundo se aguanta pero es muy muy este muy para el que quiera saber cómo era Cortázar ese cuento está todo dicho lo que ha escrito todo todo yo no tengo nada que añadirlo te quiero hacer una última pregunta ven que ustedes que es muy fácil entrevistar a Aurora en una de las cartas no recuerdo a quién tal vez a Paco dice Julio vino Aurora la casa está en orden ¿qué quería decir con esa frase misteriosa? era eso era es lo que me falta es lo que me está faltando primero para saber qué pasa afuera que yo le cuente que yo le cuente cuéntame cuéntame algo siempre no quiere decir que de eso sacara ningún partido salgo las instrucciones para subir la escalera que yo sepa pero después su imaginación bastaba y sobraba pero siempre tenía que tener una una información del mundo exterior que a él y bueno yo como la mayoría de las mujeres siempre he sido muy charlatana así que abundaba en mi vida manda información que a mí no importaba absolutamente nada no dejaba de decírmelo que no pasa por favor no hablaba más de mis tías por ejemplo aunque bien que le sirvieron algunas tías para hacer un cuento muy bueno el último por cierto que es un cuento muy divertido que está en los papeles inesperados es el cuento del del aficionado a la música que va a un concierto un primer concierto y Paf es un violinista Julio era muy melómano debo decir iba mucho a conciertos le salta una cuerda entonces bueno así se interrumpe arreglan va a otro concierto y el violinista rompe una de las clavijas entonces empieza a pensar que cada vez que hay va a un concierto el músico tiene un problema y se le ocurre que puede explotar la idea o sea proponer a los músicos un arreglo si él va al concierto seguro va a pasar algo que lo mejor es pagar una por anticipado y entonces los músicos empiezan a ver que es verdad que después de recibir esa carta hay un concierto y hay un problema que tiene este don y por qué tiene este don porque hay un momento y eso les pasa a todos los que escuchamos música nos pasa prestamos muy bien atención pero realmente se nos va la atención en cualquier tontería y él se va a una tía que tiene un vestido con un lazo y que ha hablado de eso y se acuerda de su tía y plaf ahí se produce el milagro entonces eso lo puede seguir explotando hay uno que reacciona y pide rebaja que es el gran violonchevista catalán que todos conocemos bueno que como buen catalán pide rebaja eso es muy bueno y y después piensa que puede extenderlo al piano pero no no funciona no les cuento el final porque es muy bueno vamos a agradecer a Aurora con un aplauso bien tenemos una pequeña sorpresa para Carlos Fuentes le vamos a dar un tributo que es la primera piedra de su edificio narrativo creo que a Julio Cortázar le hubiera gustado regalarle este libro que Claudio Pérez editor del centro de arte moderno ha editado para él son dos de sus primeros cuentos no, no, no esto no lo escribí yo son cuentos olvidados muchas gracias el muñeco es un cuento sobre el emperatriz carlota si quieres decir me anticipé un poco el paso el muñeco es un es un cuento sobre el emperatriz carlota que vuelve a la casa a una casa de México a habitar la casa llega un hombre joven y es aprisionado por ella es un tema que es un anticipo de aura y fíjate que el trigo errante no me acuerdo de qué se trata de Lázaro es Lázaro Lázaro bueno es Lázaro que vuelve para vivir eternamente bueno muy bien gracias gracias Aurora gracias 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 Gracias.